Arrancamos con lo mejor del mundo del espectáculo y los chismes del momento. Este será el lujoso nidito de amor de Michelle Renaud y Matías Novoa. Échale un vistazo. Además de que Vadir Debes confesó que ella es la única pareja que ha amado. ¿Quién será? Y así posiblemente pasen estas fiestas decembrinas los parra. De eso vamos a hablar hoy aquí en Ella y Online. Matías Novoa presume mediante las redes sociales el nidito de amor que se espera que comparta con Michelle Renaud en la Ciudad de México. Se trata de una casa de campo ubicada en una zona con muchos árboles y vegetación. Se me hace que de ahí no van a salir y es que se ve demasiado relajante el lugar. En la casa se pueden ver espacios con césped, árboles grandes, ventanales, muebles, lámparas antiguas y accesorios de campo. La entrada de la residencia es de estilo colonial. Hay una puerta de madera y escaleras de mosaicos antiguos, lo que le da ese toque especial. En la decoración el modelo ha optado por colgar imágenes en las paredes de la vivienda. Estas son de paisajes, de vacaciones, fotos familiares o incluso de cualquier momento especial que haya vivido Matías Novoa. Esto hace alusión a la pasión que tiene por la fotografía. Sala, comedor, cocina, área de lavado, más de dos habitaciones, dos baños y jardín es lo que tiene la casa de la nueva parejita de esposos. Y vaya que la van a disfrutar con los hijos que tiene cada uno, pues es realmente espaciosa, sobre todo las áreas verdes, donde Novoa optó por poner un comedor estilo playero con sombrilla e iluminación para que en las noches también se pueda ocupar el espacio. Dentro de las instalaciones se puede ver que hay grandes ventanales, por lo que puedes disfrutar de la vista del amanecer y atardecer, ya que él decidió no colocar cortinas. Esta posiblemente sea la razón por la cual también tenga plantas dentro de la casa. Así pueden recibir los rayos de sol. Y es que cómo no van a vivir en un hogar tan cálido y privado, si hasta cuando celebraron su aniversario de novios se alejaron de la ciudad. Un ejemplo, cuando aprovecharon a irse a San Juan del Río en Querétaro. Ahí se hospedaron en Casa Ojiva y según la fuente La Opinión, ambos pasaron unas vacaciones increíbles, sin importar el dinero que hayan derrochado. Ya que el alojamiento en dicho sitio va de los 3.800 a los 4.500 pesos por noche. Es más de 200 dólares. Este hotel es destacado por su arquitectura artesanal y está ubicado en la cima de un barranco. Su objetivo es transmitir arte, diseño y exclusividad al usuario. Con esta descripción no cabe duda que lo que Matías y Michelle quieren es tranquilidad en su día a día. Con razón les encanta vivir en lugares rodeados de naturaleza. A sus 32 años de edad, Vadir Derbe se ha colocado como uno de los solteros más cotizados y nos ha mantenido a la espera de verlo caminar por el altar. Sin embargo, aún no cantamos victoria, pues el actor aún encuentra nuevamente al amor de su vida. Y sí, digo nuevamente porque sí conoció a una mujer que llenara sus expectativas, pero por obras del destino se tuvieron que separar. Tal parece que Jazz Reyes dejó una gran huella en el corazón al también cantante. Pues sin tartamudeos la nombró como la pareja que más ha amado. Y esto se debe a que los unía la misma pasión, la música. De hecho, en esa misma entrevista sale la familia Derbez junto a Alessandra y todos confirmaron que eran tal para cual. Cantaban a cada rato que parecían que estaban dentro de un musical. Además, Vadir confesó que por ser su relación más larga, le tuvo un cariño inmenso. ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! Vadir y Jazz Reyes se conocieron en el reality de La Voz México. Ellos comenzaron su romance en abril del 2012, según la fuente TV Notas. Pero en septiembre del 2013 los paparazzi los agarraron peleándose. Y en noviembre de ese mismo año terminaron su relación. Sin embargo, el destino los ha vuelto a unir para trabajar juntos en los medios. Fue a través de una de sus historias en su cuento oficial de Instagram que el segundo hijo de Eugenio Derbez publicó una serie de historias donde salía Jazz en la misma reunión de trabajo donde estuvieron algunos músicos. A pesar de que la cantante no posó para los videos, los internautas notaron que era ella. Claro que se dejó venir una ola de comentarios y especulaciones sobre una supuesta reconciliación. Pero nada pasó. Únicamente fueron reuniones de trabajo donde curiosamente se volvieron a ver las caras después de haber vivido siete años de amistad. Es una lástima que ahora no se sepa si su relación se pudo recuperar, al menos como amigos. Oigan, pero qué valentía, qué valentía la de Vadir al decir que Jazz es la mujer que más ha amado como novia. Otros ni la mencionan o hablan mal de esa persona. Y eso que no estuvo del todo bien su quiebre, pues, verlos discutiendo en la vía pública no fue una buena experiencia. ¿Qué te parece la confesión de Vadir Derbez? ¿Crees que sea de valientes o es más un mensaje para su ex? Diciembre es un mes para estar cerca de tus seres amados, donde tiene que abundar la paz y el amor, y en dados casos, la resignación. En el comunicado del fallecimiento de Carlos Parra un 6 de mayo, los integrantes de los Parras detallaron que Carlos murió en un accidente automovilístico. Pero no ofrecieron más información al respecto. Hasta el día de hoy, la cuenta oficial de la agrupación ha dedicado mensajes al ex vocalista, haciendo alusión al cariño, amor y respeto que sienten todavía hacia él y hacia su legado. El éxito de los Parra los llevó a que más de un millón de fanáticos estén más pendientes de ellos. Al igual que los fans de Lilian Griego. Y muchos se preguntarán cómo van a festejar estas fiestas decembrinas. Que no dudamos que lo hagan más juntos que nunca. Los Parra viven en Phoenix, Arizona. Ahí tienen una nueva residencia donde viven todos, papá, mamá e hijos. Esta cuenta con sala, comedor, cocina, más de dos cuartos y aparte de las amenidades básicas, cuenta con un área verde donde pueden realizar una deliciosa barbecue. Ahí es donde posiblemente pasen estas fechas. Es probable que se reúnan los seres más amados por Carlos Parra. Pues debido a su fallecimiento, es necesario que todos estén presentes para sentir el amor y apoyo de cada uno. Sobre todo el consuelo ante esta adversidad. No dudo que los regalos no falten. A pesar de la tristeza, los hermanos Cristian y César se han mostrado muy optimistas. Por lo que es posible que hayan organizado algún intercambio o alguna actividad especial para pasar bien la fecha. Sobre todo para hacer feliz a su mamá. Quien sabemos que está vulnerable desde la pérdida de su hijo Carlos. De igual manera, no nos extrañaría que hagan un viaje a su natal Los Mochis, Sinaloa, pues de ahí es la agrupación de regional mexicano, aunque se diga que artísticamente son de los Estados Unidos. Ahí los farras también tienen familia, por lo que sería muy buena idea que hicieran una visita para sentir el apoyo de sus seres queridos. Hasta el día de hoy la agrupación sigue manteniendo una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Y aunque casi no se hacen presentes publicando cosas, siguen lloviéndoles comentarios por parte de los fans que aclaman su regreso. ¿Y tú? ¿Cómo crees que pasen estas fechas de fiestas decembrinas, Los Parra? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias.